El presidente de Bolivia, Evo Morales, se mostró optimista en la relación con Chile tras los resultados de una reunión del Comité Fronterizo celebrada en la ciudad boliviana de Santa Cruz. El mandatario afirmó además que si Chile asume un compromiso para dialogar sobre la demanda marítima, se paralizará la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia, aunque no la levantará, en respuesta a una propuesta del candidato presidencial chileno, Marco Enríquez Ominami. Un primer paso que da buenas señales, no solamente para nuestros pueblos, sino también para la comunidad internacional. Y nuevamente yo quiero agradecer a algunas autoridades, le pido nuevamente, estoy convencido que siento que es una posesión muy firme de la presidenta Bachelet para garantizar la reunión del Comité de Frontera realizada en Santa Cruz. Tenemos un acuerdo llamado Declaración de Santa Cruz como un paso importante.